Shalom Alegem, Brujim Havayim Havarim. Bienvenidos amigos, la paz sea sobre ustedes. Gracias al Padre Celestial por la oportunidad que nos concede de aprender y compartir de esta sesión de Shiur Ibrid Mikrait, clase de hebreo bíblico. Estamos en la clase número 2 titulada Alef Bet. Les invitamos a que acceda a las clases anteriores que hemos compartido con ustedes. Están dispuestas en el portal web fortalezads.net y en el canal de YouTube. Si les gusta la clase, concedanos su me gusta y suscríbase. Para seguimiento le invitamos a que nos escriba en el portal web. Además de animarle a suscribirse al boletín informativo de la asamblea. Agradecemos su atención. Shalom. Continuamos con las otot del Alef Bet. En este caso vamos a tocar la siguiente letra. Lamed. Como pueden ver aquí, esta es su forma de escritura asiria. Su transliteración para lenguaje español o inglés sería la L. Y ese es su sonido de L. L. Y su valor numérico es 30. Vamos a ver ahora cómo se construye la letra. Como ven, inicia con el renglón de arriba. Esta es nuestra forma cuadrada en la cual inscribimos nuestras letras. Sin embargo, él empieza desde antes. Arribita. Una forma corta de una vertical. Seguimos hacia la derecha. Luego otro lapso corto. Y procedemos a hacer, en algunos casos, una recta o bien una curva como lo presentamos en este momento. Vamos a hacer una muestra de realizar esta letra. Podemos hacerla así o podemos hacerla de esta manera. En ambas es utilizable, pues eso va a depender de la rapidez del escritor. Vamos a abordar algunas palabras de vocabulario. La primera palabra es, o vocábulo, es lejem, que usualmente se traduce como pan. Recordamos la ciudad en que nació Dawid, rey de Israel, y Yahoshua Hamashiach, el ungido, que es Bethlehem. En otro contexto, también puede tomarse como alimento esta palabra, lejem. Vamos a seguir con la siguiente. Leitraot, leitraot, que es una forma de saludo para este caso. Como una despedida con una pronta visita, o sea que un retorno de corto tiempo. Y vamos ahora a nuestra tercera palabra de nuestro vocabulario para esta letra. La tercera palabra es, lebe, que se traduce como corazón. En los escritos sagrados, muy poco se hace relación al órgano que late, o sea, el músculo cardíaco, el que bombea, la sangre, y es importante para la vida, claro que sí. Si no se refiere en el contexto bíblico al pensamiento profundo del hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que le llamamos bíblicamente, o en la cultura hebrea, el corazón no está en el músculo cardíaco, sino que se encuentra en la mente. Es los pensamientos más profundos. En donde se encuentran nuestros anhelos y las intenciones. Les compartimos, vamos a compartirles unos siguientes pasajes que están en las escrituras, que nos dan una clara visión de esto que estamos hablando. Vamos a, para los que tengan su tanás con ustedes, vamos a abrir en los libros de la Torah. Ahora, vamos a ir al libro de Barim, capítulo Pérez, Pérez, es capítulo, Pérez, número 4. Y Pazuc, Pazuc, que es verso, Pazuc, vamos al verso 9. Dice así. Aquí ya podemos aplicar varias cosas. La versión que estamos leyendo en este momento es la Reina Valera, del 1960, que es muy utilizada tradicionalmente. Hay versiones nuevas, como la BIN, que tratan de corregir algunas cosas. Sin embargo, para nosotros, como estudiantes del hebreo bíblico, nosotros no nos podemos definir o quedarnos con una sola versión, ya que las palabras o los vocablos hebreos, según contexto, pueden utilizarse de diferentes maneras. Y este es el caso de la palabra LEB. Por ejemplo, en el texto hebreo, dice MI LEBAB HA. ¿Verdad? Y para tu corazón. MI LEBAB HA. Que proviene de la palabra LEBAB. Y esto del Estrón, del Estrón del Hebreo, que son diccionarios para las traducciones, del H3824. Es necesario, hermanos, que vayamos consiguiendo algunos materiales para más adelante, como son los diccionarios, como el Estrón, y también versiones del hebreo. Así que, les recomendamos que, según sean sus posibilidades, si pueden tenerlo impreso, o sea, tener un diccionario Estrón, puedan adquirirlo. Si tienen su Biblia en hebreo, también puedan adquirirla. Si no, entonces, nos remitiremos a medios digitales, de los cuales requeriremos de herramientas como MySort o eSort, que hay en forma gratuita, que se pueden instalar en los dispositivos móviles, y se pueden aplicar diferentes Biblias, se pueden instalar diferentes Biblias, y también diccionarios, que nos van a hacer de mucha utilidad para este aprendizaje. Entonces, vamos a leer otro pasaje. Vamos a Michle. Michle. Para los que, en este momento, como estamos iniciando nuestras clases, vamos a dar la traducción de estos libros. ¿Cómo se traduce tradicionalmente? Por ejemplo, Devarim se traduce tradicionalmente como Deuteronomio. Deuteronomio es la palabra griega, y de allí se adoptó al español. Devarim, en su forma griega, es Deuteronomio, y así mismo se le llama en español. La palabra Michle se traduce como dichos, ¿verdad? Como citas también. Entonces, se traduce tradicionalmente como proverbios. Entonces, Michle es proverbios. Vamos al capítulo, a Pérez 4, y paso 4, verso 4. Ya después, propiamente, iremos aprendiendo los números para que podamos, entonces, ir poco a poco citando y diciéndolo en hebreo para que nuestro oído y nuestra pronunciación vayan mejorando. Por el momento, vamos a comenzar con los nombres de los libros. Estos son comentarios que les estamos compartiendo para que, entonces, lo tengan por sabido. Y poco a poco lo vamos a ir compartiendo en el grupo de WhatsApp, o bien también desde la página web donde estamos poniendo la publicación de los videos y del cual les recomendamos que hagamos nuestras consultas por esa vía también para que hermanos que están visitando el sitio web o interesados en estas clases también se puedan beneficiar de lo que compartimos y que sea de bendición para sus vidas. Entonces, Michle, capítulo 4, verso 4, dice así. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón. Mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y dice el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, aquí en el contexto nos habla de la mente, como lo cita la versión israelita nazarena. En esta versión restaurada, propiamente cuando se habla de corazón, se utiliza la palabra mente o pensamiento. En otros casos también es coraje. Eso más adelante lo iremos revisando con el diccionario. Entonces, para la palabra Leber o Lev, el estrón hebreo 38-20. Y también vamos ahora a leer del libro de los escritos de el profeta Yeshayá. que dice, capítulo 7, verso 4, dice así. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. A causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remal-Yahu. Acá, no se turbe tu corazón, le bafjá, para tu corazón, no se turbe a tu corazón o para tu corazón lo que se está diciendo, lo que están diciendo, los mensajes que están enviando estas personas, ¿verdad? En este pasaje bíblico. En la versión israelita nazarena, una versión corregida, en vez de utilizar, ni se turbe tu corazón, ellos colocan, ni te acobardes. Que es una forma también de darle un sentido. Recordemos que en las traducciones se trata de buscar un sentido a la frase que se dice en hebreo. Para nuestro, esto se puede utilizar, pero puede ser manipulable cuando se hacen las traducciones, pues en algunos casos se puede apoyar una enseñanza, una doctrina, y entonces se puede basar sobre estas cosas. En nuestro caso, nosotros tenemos que ser imparciales, tenemos que buscar la mejor contexto y traducción para ello. Que no interrumpa el flujo del plan profético o del contexto profético que nos muestra nuestro Padre Celestial a través del Espíritu de Santidad. Bien, vamos ahora a la siguiente letra que vamos a compartir. Aquí está, antes de continuar, como ven, el hebreo se escribe de derecha hacia izquierda. Aquí pueden ver la letra Lamed, aquí también en letra Ot y en Lev. Aquí estamos colocando ahorita las letras en rojo, en donde inicia, o bien en algunos casos cuando son Sofit, al final. Continuamos. La siguiente letra que vamos a... Es la Mem. Letra Mem. Aquí está en su forma de escritura asiria. Recordemos que esta forma que está aquí es realizada con un instrumento de escritura especial. Los bolígrafos actuales no dan este efecto. Habría que dibujarla y eso tomaría mucho tiempo hacer. Sin embargo, se puede crear, se puede hacer una pluma estilográfica. Hay unas que sí venden, otras que tienen que armar para hacer letras. Y entonces, usted con una tinta de cualquier color podría entonces realizarla. Aprender y realizarla. Y puede inclusive hacer certificados, hacer pasajes bíblicos, ¿verdad? Para hacer letreros, etc. Actualmente, como ustedes pueden ver aquí y acá arriba, todo esto se hace en computadora. Así que también eso puede ser de mucha ayuda para cuando ustedes quieran hacer un escrito bíblico con caracteres en hebreo. Y en este caso, con la tipografía o el estilo asirio. También hay diferentes estilos de dibujar la letra, pero se entiende que es la misma forma. Solamente cambia alguna forma gráfica nada más. Bueno, continuamos. Su valor de transliteración al español y al inglés es M, la M, M, que su sonido es M, al igual que el de nosotros en español, y su valor es 40. Como hemos mencionado anteriormente, nosotros no estamos enfocando esta clase a asuntos de numerología ni nada de esas cosas. Sin embargo, se le ha adjudicado un valor que ya después, posteriormente, estaremos conversando cuál es su utilidad. Seguimos cómo se conforma la letra. Recordemos que esta es nuestra estructura. Este es nuestro renglón. Aquí, nuestro renglón. Nuestra caja, porque estamos haciendo una letra cuadrada. Y los renglones hacia arriba y hacia abajo, que son las divisiones de entre líneas de escritura. Comenzamos con una diagonal. Bajamos por el lado derecho. Una horizontal corta hacia la izquierda. Y una diagonal que va de la parte central, de la parte esquina superior izquierda, hacia el centro de la letra. Ven que es muy parecida a la que está acá. Vamos a hacer nuestra versión acá, escrita. Bien, continuamos. Vamos a compartir unas palabras de vocabulario. Bueno, vamos a iniciar con esta palabra. Como ven, aquí empieza con la M, la Mem. La M. Y la palabra que ahora en la restauración utilizamos, pues la decimos en hebreo. Es Mashiach. Mashiach. Aquí, al final, termina con het. Y, a pesar que aquí se pone una vocal, en la parte de abajo, en este caso, se va a invertir. O sea, no se dice Mashiachá, sino Mashiach. Mashiach. Entonces, eso lo vamos a ver después. Eso se le llama una pataca furtiva. Eso ya lo aprenderemos más adelante. Y, ¿qué tenemos que decir de esta palabra? Se traduce como un jido, ¿verdad? Al acompañarla con la preposición ja, que sería de esta manera. Vamos a escribir aquí. Ja. Hamashiach. Hamashiach. Se eleva su valor, ¿verdad? A decir, el ungido. Bueno, ahí ya estaríamos hablando de un carácter de mayor elevación, como mencionamos, ¿verdad? Y majestático, se le llamaría. Majestático. Una palabra majestática, en este caso. Que no es como lo que usualmente se hace. Por ejemplo, en el caso de nuestro santo maestro, él fue ungido. Y, por eso se llama Hamashiach. Yahoshua Hamashiach. ¿Verdad? Como el ungido. O sea, el ungido superior. Ahora. La palabra Mesías. Es una variable del griego que se españolizó. Que se utiliza muchísimo. Mesías. Ahora. Vamos a leer un pasaje en los escritos de los discípulos del Mesías. De Yahoshua. Del Mashiach. Como dice. Como relata en Yohanan. Capítulo 1. Verso 41. Lo voy a leer de la Reina Valera. Dice así. Este halló primero a su hermano Simón. Y le dijo. Hemos hallado al Mesías. Que traducido es el Cristo. Eso lo ponen entre paréntesis. En las versiones de la Reina Valera. Y es algo interesante. Ya que los escritos que se han encontrado. Durante. Este. De los escritos acerca del santo maestro. Y de las cartas de los emisarios. La mayoría están en griego. O sea. Son reproducciones. De las cuales. Más adelante. Iremos conversando también. Sobre las épocas. De los. De dichas cartas. Y. Y sus temporadas. ¿No? Para. Ya que. Hay copias de copias de copias. Y en ellas. Pueden haber cierto. Tipo de errores. Y también. Se han. Incluido. Líneas de. De escritura. En ellas. Entonces. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Pues. De allí. Se toman. Para. Crear. Enseñanzas. Y doctrinas. Cerradas. Bien. La palabra. Mesías. En el griego. Es. Mesías. Mesías. ¿Eh? Y. Es interesante. ¿No? Porque. En el griego. No hay una palabra. O sea. Como no hay una palabra. Propiamente. Para. Mesías. Entonces. Ellos buscaron. Un valor. Dentro de su. Idioma. Para que. Fuese lo más. A lo que ellos. Entienden. Por Mesías. Y. Utilizaron la palabra. Cristos. Que eso es del griego. 55. 47. Y de allí. Al español. Como Cristo. ¿Verdad? Entonces. Aquí hay algo. Que debemos. De tener en cuenta. Que. Que propiamente. La palabra. Mesías. O. Mashiach. Mashiach. Que del griego. La escriben como. Masea. No le dieron el valor. Como tal. Porque no había. En su idioma. Entonces. A pesar que. En la mayor parte. De las. Traducciones. Al español. La toman del griego. Utilizan. Cristos. Una sola vez. Que es en este pasaje. De Yohanón. 1.41. Es que se utiliza. Dentro del mismo griego. La palabra. Meseas. Y de allí. No se volvió a utilizar. Más. Entonces. Esto. Tenemos que anotarlo. Con un asterisco. Dentro de. Lo que es. Nuestro estudio. Porque se supone. Que deberían. De haber manejado. El mismo. El mismo vocablo. Meseas. En todo. O sea. Que si pusiesen. Aún. Y es. Sous. To. To. Meseas. So. Jo. Meseas. Deberían de haber. Se supone. Que deberían. De haber escrito. En todas las. En todas las. Las frases. Sin embargo. No lo pusieron así. Pues. Para el griego. No tenía significado. Utilizar. Meseas. Y la reemplazaron. Entonces. Esto es. De mucha atención. Y cuidado. Hay que tratarlo. Claro. Con tacto. Cuando se vaya. A compartir. Con personas. Que no están tratando. Idioma. Por lo cual. Sean cuidadosos. En esto. Amados hermanos. La palabra. Griega. Para Cristo. O Christos. Que es la. Del griego. Es. Su forma. Se refiere. A untar. Sobre algo. Como cuando se le pone. Una. Una. Un aceite. Una grasa. Por ejemplo. Un cuero. Para conservarlo. Se refiere a eso. O para teñir. También. En algunos casos. Entonces. La palabra. Meseas. Está. En el estrón. Griego. Como el. 3323. Y quieren. Posteriormente. La buscan. O. Se puede manejar. Como. Ámbito de estudio. Sigamos. Con las. Siguiente. Vocablo. Tenemos. La palabra. Misbah. Misbah. O. Mandamiento. Se traduce. Como. Mandamiento. Y. Esto. Está. En. La mayor parte. La. De. Lo que nos recuerda. Nuestro padre. Misbah. El plural. Es. Misbot. Mandamiento. Verdad. O. Un mandato. Entonces. Nosotros. Tenemos. Que. Estar. Acorde. A. La. Misbah. Al mandamiento. De. Elohim. Misbah. Ha. Elohim. El mandamiento. Del poderoso. Bien. Continuamos. Maim. Que se traduce. Como. Aguas. Como. Aguas. Entonces. Aquí. Ven. Que. Comienza. Con. La. Aquí. Y. Podemos. Entonces. Aplicar. Todo. Estas. Cositas. Vamos. Con. La. Siguiente. Letra. Continuamos. Ahora. Con. La. Mensofit. Como. Ven. Esta. Forma. Asiria. Su. Escritura. Ahora. Esta. Esta. Es. Se escribe. Al final. De la palabra. Sofit. Es final. Su. Transliteración. Al español. E inglés. Es la. M. También. La. M. Y. Se escribe. Comumente. Al final. Su. Valor numérico. Es. 600. Como. Hemos visto. En todas las. Sofit. Van de 100. En 100. Vamos. A ver. Su. Escritura. En este momento. Como. Pueden. Apreciar. En su parte superior. En su parte cuadrada. En la forma cuadrada. Imaginaria. Que tenemos. Él. Inicia. Un poquito. Antes. De esa forma cuadrada. Y se dirige. De izquierda. Hacia derecha. Sigamos. Entonces. Va de allí. Hacia abajo. En el lado. Derecho. Luego. Una forma corta. En la parte inferior. Y. Nuevamente. Asciende. E intersecta. Con la. Horizontal superior. Del. Que. Hicimos al principio. Vamos a. Hacer una práctica acá. Ahí está. Ups. Disculpen hermanos. Que a veces. Ahí está. Sería algo parecido a esto. Y como podemos ver acá. Ya que iniciamos. La palabra. La utilización de la. De la. De la. De la. De la. De la. Al final. Comúnmente. Con la. Como podemos ver aquí. En la palabra. Elohim. Elohim. Aquí está la. Aquí. Como. Pueden apreciar. En esta. Forma. O este estilo. De letra. No tiene la. Protuberancia. Que habíamos dicho. Acá arribita. ¿Ve? Pero. Se. Se. Hace una curvita. En este caso. Ya. Por lectura. Por. Por. Contexto. De la. De la palabra. O conocimiento. De la palabra. Ya uno. Conoce. Que al final. Es con menso fit. Por eso. Es muy importante. Las palabras. De vocabulario. Asimismo. La mayor parte. De las palabras. Que terminan con M. Pueden ser. Utilizadas más. De género masculino. Eso lo. Abordaremos. Más adelante. Con respecto. A los géneros. Ahora. Vamos a. Hablar sobre. La. Palabra Elohim. Que es parte. De nuestro vocabulario. Como. Pueden ver allí. Se utiliza. Como poderosos. Comumente. Se. Se traduce. Como poderosos. En las versiones. Restauradas. También. Aquí. Como mencionamos. Es su forma plural. El. Lo. Es. El. Poder. El. Es la forma. La raíz más corta. De esa palabra. El. Que también es poder. Y en algunos casos. El. Cuando se señala. Cuando se observa. De alguien. A un sujeto. Elohim. Es poderosos. En las traducciones tradicionales. Se presentan como dioses. La palabra. La traducen como dioses. Y la primera relación. Que le viene al lector. Casual. Es. Algo que tiene que ver con la divinidad. O con lo espiritual. Un ser. Una. Un ser. En este caso. Que no es de carne y hueso. Algo etéreo. Por decirlo así. Vamos a leer una. Una cita. Del Tanaj. Vamos a leerlo. Con la versión. Reina Valera. De 1960. Que es una de las versiones. Que usualmente. Se utiliza. Para el lector casual. Que es la que recomienda. En la religión tradicional. Vamos a leer. El libro. De los Tejilin. En el capítulo. 82. Verso 6. Pérez. 82. Pasuk 6. Dice así. Yo dije. Vosotros. Sois. Dioses. Y todos vosotros. Hijos del Altísimo. En la versión. Israelita. Nazarena. Que es una versión restaurada. Lo muestra. De la siguiente manera. Dice. Ustedes son. Seres divinos. Y todos ustedes. Hijos de Elión. Allí. En esa versión. Tratan de poner. Los títulos. Del. Del. Todopoderoso. Yahweh. Bendito sea su nombre. De. Hakadosh Baruj Hu. En su. Transliteración. Del hebreo. Esa es una de las. De las formas. Que esta traducción. Esta versión. De restauración. Utiliza. Sin embargo. Si tenemos. La. Traducción. Más fiel. Para la palabra. Podemos utilizarla. Ya que. También puede ser. Variable. Según el contexto. Eso lo debemos. De tener. Muy. En cuenta. Entonces. En el diccionario. De. Strong. Hebreo. La palabra. Elohim. Tiene su numeración. De. H. 430. Y lo presenta. Como. Deidades. Comúnmente. Se va a manejar. De esa manera. En los. Diccionarios. Sin embargo. La palabra. Elohim. Se utiliza. También. Para. Para. Personas. Y no solamente. Para hacerles divinos. Como mensajeros. O como el todopoderoso. Mismo. ¿Verdad? Los reyes. Los. Sacerdotes. Las personas con autoridad. Comúnmente. Se le. Daba. Un título. Así. Como de Elohim. Y entonces. Inclusive. Nuestro santo maestro. Menciona esta cita. En su ministerio. Cuando fue abordado. Por los hombres. Que buscaban probarlo. ¿Verdad? En sus enseñanzas. Para saber si. Para. Buscando. Cómo acusarlo. De alguna manera. Y el todo. El santo maestro. Con la sabiduría. De lo alto. Él es la sabiduría. Del padre celestial. Entonces. Los dejaba avergonzados. Y entonces. Se retiraba. Bueno. Más bien. Ellos quedaban avergonzados. Pues. La intención de su corazón. En este caso. Estudiamos. Hace. Con la letra anterior. Era. Errónea. O sea. Buscaban probarlo. Hacerle. Tropiezo. Y eso no está bien. Entre los hijos. Del padre celestial. Es verdad. Los hijos de Israel. No debemos de tener esa intención. En nuestro corazón. Entonces. Vamos a compartir. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Propiamente. De utilizar Elohim. En ese pasaje. ¿Verdad? Entonces. Esto lo vamos a dejar. Para otro estudio. Claramente. Pero como estudiantes de hebreo. Entonces. Debemos de realizarnos. Estas preguntas. Así que si. Hermano. Hermana. Y oyente. Que estás con nosotros. Si te interesa. Entonces. Comparte. Desde el blog. Del portal web. Allí es que vamos a estar tramitando. Estas. Estas citas. Anótalo. Te recomendamos que lo anotes. Y una vez salga la publicación. En el portal web. Entonces. Puedas compartirla con los hermanos. Que estamos en la clase. Y que. También los. Aquellos que lean. Y visiten la página web. Puedan entonces abordar. Y hacer sus comentarios. Vamos a seguir. Con la siguiente palabra. La palabra es. Yom. Yom. Como podemos ver aquí. Termina con. Mem. Aquí como. Elohim también. Y. Día. Es en su forma. Singular. Día. Es en su forma. Singular. Otro datito. Que le tenemos. Para compartir. Que. Yom. También tiene su forma. Plural. Que es. Yamim. Yamim. Se escribiría. De esta manera. Vamos a escribirlo aquí. Yamim. Yamim. Entonces. Eso es días. Y. También tiene. Como ven. Termina en. Sofit. Tiene la. Regular. En su forma. Que se escribe al principio. O en medio. Y también. En su forma. De cierre. Interesante. ¿No? Entonces. Bereshit. Bereshit nos cita. De la siguiente manera. En el capítulo 1. Nos muestra. Que. Cuando el Padre. El Todopoderoso. Está haciendo. Los cielos. Y la tierra. A unos. Llamas. Yom. 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 En algunas traducciones. Ponen día 1. Y en otras. Día único. Entonces. Eh. ¿Cuál es la diferencia. Entre una y el otro? Entonces. Nos comparten sus. Respuestas. Puede ser. Ahora que terminamos. Esta. Esta partecita. Del. De la clase. O bien. Nos las hacen. Nos las comunican. Por. El. Portal web. Seguimos. Nuevamente. Mime. La misma palabra que teníamos. En. Con la meme. Al principio. Como. Como logramos ver. Aquí están las dos memes. En esta palabra. Interesante. ¿Verdad? Así como en yamim. También. Eh. Tenemos los. Eh. Las. Las mismas letras allí. Eh. En su. En su. Y este es en forma plural. Aquí. ¿Verdad? Uno dice. No dice agua. En español uno puede decir agua. Agua. Pero comúnmente en hebreos dice aguas. Aguas. Porque no es una sola. Si no es varias. Entonces. Este vocablo debe ser acompañado usualmente de la preposición ja. Pero que en este caso no va a ser de majestático. Ja. Sería así. Jamain. Que comúnmente se traduce como el, la, los, las. Entonces sería las aguas. ¿Verdad? Las aguas. Si se quita entonces porque algo está condicionando la palabra. Por ejemplo cuando uno se sumerge en las aguas. Va main en las aguas. Entonces. Eso van a ser cosas que vamos a ir aprendiendo poco a poco. En el desarrollo y evolución de este curso. Vamos con la siguiente palabra. No. La siguiente letra. Nuestra siguiente host. En esta palabra la letra es la letra NUN. Aquí podemos apreciar su forma de escritura siria. Su transliteración al español y al inglés es la N. La N. N. Y su valor numérico 50. Veamos cómo construir la letra. Una forma corta en la parte superior derecha. Luego una vertical que desciende a su toda su extensión de nuestro cuadrado imaginario. Y una forma, el doble de la de arriba en horizontal, sin llegar al extremo. Vamos a hacer nuestra versión aquí de escritura. Esta es una forma muy similar a la Asiria. ¿Verdad? Ahora, entonces debemos de tener esto muy en cuenta. No podemos quitarle ni una pieza porque entonces confundiríamos la letra. Bien. Continuamos. Vamos a compartir algunos datos. Al igual que la MEM, la NUN también tiene una forma final, una SOFIT. Así que vamos a tener dos letras para compartir en este momento. Dentro de nuestro vocabulario tenemos como primer palabra, tenemos la palabra nefesh. Aquí podemos ver cómo inicia con la NUN. Nefesh. Que tradicionalmente se traduce como alma en la mayor parte de las versiones tradicionales. Con este uso único de traducirla como alma, el lector confunde su contexto y le acredita un carácter místico, como una energía, un ser divino que llega a lo espiritual. O sea, que es etéreo, que comúnmente no se ve. ¿Verdad? En el contexto bíblico tiene varios usos como son. Aquí uno de los que estamos expresando, nefesh, es persona. En otros es como un animal o una criatura. Propiamente a los que el poderoso bendijo para fructificar y multiplicarse. Esto lo podemos revisar cuando leemos Bereshit, el capítulo 1, cuando el Todopoderoso hizo los cielos y la tierra. ¿Verdad? Y podemos buscarlo. Ya después iremos profundizando en la lectura cuando ya estemos aprendiendo las vocales para que podamos ir leyendo e ir traduciendo algunas palabras y aumentando nuestro vocabulario. Ahora, si continuamos. La segunda vocabula es nefeshit, que es de la misma en la raíz de nefeshit y se entiende por ser. Es también por personalidad. Nefeshit es la personalidad. Entonces, aquí pusimos ser, que es una de las formas también que se utilizan. Las características son las características que posee una persona para su desenvolvimiento diario, sea individual o colectivo. Su personalidad puede ser modificada conforme a las experiencias. O sea, que eso se va moldeando. O sea, su carácter, sus hábitos y aún su forma de razonar. Eso es muy importante. Nuestro culto debe ser racional, por lo cual, como dice la Escritura también, dice que debe ser fortalecido y renovado el espíritu de nuestra mente. O sea, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos tienen que ser moldeados a la voluntad de nuestro Padre Celestial. También, en justicia, temor, temor, obediencia y muchas otras cosas que nos ayudan a acercarnos a Él por medio de Mashiach. Porque a Él es el que nos debemos. Bien, la tercera vocabla es Noach, que es descanso. Vamos a dar un... Permítanme, les comparto lo siguiente. Estas dos palabras, Nefesh y Neshaman, así como Leb, corazón, están registradas o citadas en el Gran Mandamiento citado en Debarim 6.4. Que dice lo siguiente, llamarás a Dona Yahweh, o sea, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro poderoso, con todo tu corazón, o sea, Lebabha, con todo tu ser, alma o persona, Nabsheha, y con todas tus fuerzas, Meodeha, con tus fuerzas. Entonces, esto es muy importante, o sea, que ambas están expuestas allí en ese mandamiento. Entonces, tanto Leb, recordemos lo que hemos aprendido acerca de Leb, si quieren nos compartes lo que aprendiste con nosotros acerca de Leb y de Nefesh y Neshama al final de esta parte, de este video, y también en el blog del canal. Y Noah es descanso. Y también se le acredita a un hombre propio, en este caso, a uno de los hombres de la fe, que se cita en la carta de los emisarios, en la carta de los Ibrim, de los hebreos, en el capítulo 11, verso 7, ¿verdad? Que cita acerca de Noah y su vida, su vida, su vida y lo que aconteció a él y a su familia en el periodo antes y posterior al diluvio. Bueno, continuamos con la siguiente letra. La nun sofit, la nun sofit, la nun sofit o nun final. Aquí está en su forma, asiria. Su transliteración y su sonido, por decirlo así, es la N, tanto para el español como para el inglés. Y su valor es 700. Recordemos, la sofit van de 100 en 100. Vamos a ver cómo se construye. Una parte corta en la parte superior como en la nun regular. Y una vertical derecha que sobrepasa al siguiente renglón. Vamos a hacer una versión acá, aunque no tenemos... Vamos a hacerlo aquí. Sería algo así. Y se escribe al final. Recordemos que las sofit son al final. Vamos a ver qué palabras podemos citar acá. Tenemos la palabra nun, el vocablo nun, que podemos encontrarlo en Bad Midbar 13.8. Nun, recordemos que Hoshéa, el servidor de Moshe, quien andaba con él para arriba y para abajo, es hijo de nun. Hoshéa es hijo de nun. Hoshéa, Ben-Nun. Hijo de nun. Ben, la palabra Ben es hijo. Entonces, este vocablo, o el nombre nun, ¿verdad? Así se llamaba el papá de Hoshéa. Ya posteriormente, Moshe se lo cambió a Yahoshua. ¿Verdad? En otros... En los puntos masoréticos vamos a encontrar Yahoshéa. Eso ya después lo veremos. La segunda palabra para aprender es Ben, que se traduce como entre. Ben. Aquí vemos cómo al final están las... La letra nun sofit, ¿no? Al final de la palabra. Recordemos que es de derecha a izquierda. Y el vocablo entre, Ben, podemos citar Shemot 12.6. Vamos a hacer un extracto que cita lo siguiente. Col cajal eda Israel Ben Haarvain. Repetimos. Col cajal eda Israel Ben Haarvain. Que se traduce como toda la asamblea, la congregación de Israel entre las tardes. Algunas versiones dicen entre las dos tardes. ¿Verdad? Ya eso haremos estudios propiamente de esos párrafos, si el Padre Eterno así nos lo permite, en estudios posteriores. Y la tercera palabra en esta serie de letras que estamos compartiendo con ustedes, hermanos, es la palabra Ken. Que se traduce como Si. Aquí podemos ver la Kaf y la Nun Sofit. Entonces, este Si es usualmente para afirmación. Un aspecto positivo, ¿verdad? Como cuando uno dice Ken Be'amen. En la carta de los Sheliahim, los emisarios, en 2 Corintios, capítulo 1, verso 20, cita Shaul diciendo, Porque todas las promesas de Elohim son en el Si, Ken, y por lo tanto también por medio de él decimos Amén a Elohim, para su gloria, por medio de nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach. Así que, son de las cosas que están dentro de nuestro léxico utilizar en la restauración. Bueno, lo importante en esto, hermanos, es entender por qué utilizamos algunos vocablos en hebreo. Tener su correcto o su uso más apropiado cuando vamos a declararlo. O sea, que no solamente por repetición, no debemos hacerlo así, sino por entendimiento y conocimiento. Y debemos de ser cautelosos, cuidadosos, ¿verdad? Y con amor compartirlo a personas que no lo conocen aún. No llenarlo de palabras hebreas, pues allí lo que queremos es figurar nosotros. Y no, no debemos hacerlo así, pues no estamos exaltando al Padre ni a su Hijo, sino a nosotros mismos. Por ende, nuestra recomendación es que cuando usted le habla a una persona que no habla palabras hebreas, utilice la mejor traducción para dar a conocer el mensaje, el mensaje, y para que la persona le pueda entender. Si en algún momento esta persona le pregunta, ¿por qué utilizas estos vocablos? Entonces, ahí puede hacer que el Padre, y lo creemos así, el Padre está dando una oportunidad para que entonces esa persona también sea bendecida. Y si está en su corazón, en su mente, en su anhelo, y querer aprender, entonces usted va, pueda encaminarlo en ello, pueda ayudarlo, ¿verdad? Pues es una labor de la cual le está haciendo participe de parte del Padre Eterno. Bueno, sin más hermanos, le agradecemos su atención en esta parte de la sesión de la Lefbet. Y con el favor del Todopoderoso, entonces podamos continuar con los otot que faltan. Sin más, nos despedimos. Shalom. Fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.